Un saludo a Sergio Martina y a los amigos de los Reartes que llevan adelante estas actividades culturales. El poema se llama Desaparecido. Yo no soy y soy ninguna parte. Yo no puedo y lo que puedo es nada. Yo no estoy, apenas una sílaba pero en verdad más nada. Un tiempo ayer ceniza, viento por todas partes. No entro ni salgo, yo no digo buenas noches, no beso, no utilizo sombrero porque jamás y soy ninguna parte. Se terminó, dijo, la vida de un portazo y yo no vuelvo y cuando vuelvo quedo a mitad de camino. No puedo y si pudieras casi o menos que eso, apenas una fecha en el papel ajado de tus labios. Allá van las barajas de mano en mano y estos dados de sangre rodando a la deriva. Yo sueño, si me sueñen, pero a veces escucho. Hay una voz, me sabe de memoria. Hay un nombre tan cerca que dan ganas de usarlo. Este poema se llama Apagones. Apagones, pantanos. Me despierto empujando cifras de la catástrofe. Puertas cerradas, animales de pelambre espeso. Me levanto empuñando horas vacías, soles cuadrados, muebles viejos. Lo mío es empujar los troncos desmayados a mitad del decir, los caracoles de la desmesura. En un mundo de cosas, al día hay que empujarlo como a un hogar en ruinas. Apagón, pesadillas que viven debajo del vendaje y voces engrilladas a la pata de un barco. Me acuesto tras ordenar el hielo y despierto empujando las altas torres de osamenta y furia.